¡Hola gentecillas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper súper bien. Hoy os traigo un vídeo contando cositas sobre mí, ni más ni menos que 50 cosas. Así que nada, realmente este vídeo no va a ser nada sustancial, no te va a aportar nada nuevo a tu vida, pero bueno, si quieres saber un poquito más de mí, conocerme un poco más, quédate a ver el vídeo. Así que no me rollo más y empezamos. Bueno, en primer lugar me llamo Ayla, como muchos y muchas de vosotros ya sabéis. Mi nombre viene de un libro que se llama El clan del oso cavernario, es una saga de 5 libros, ambientados en la prehistoria y bueno, Ayla es la protagonista de ese libro. Yo he de decir que no me he leído todavía todos los libros, solamente el primero y bueno, no es que me llame muchísimo la atención, pero sí que me hace ilusión pues que mi nombre venga de ahí. Bueno, mi canal se llama Ayla Lila porque Ayla es mi nombre y Lila es mi color favorito, no tiene misterio, simplemente me gusta. El 8 es mi número favorito, siempre me da muchísima suerte. Nací el día 15 de julio de 1994, por lo tanto ahora mismo tengo 24 años, pero estoy a puntito, a menos de un mes de cumplir 25. Nací en Madrid, pero bueno, con 8 años me fui a vivir a un pueblo de Extremadura y ahí he vivido hasta los 18 años y bueno, por cosas de la vida, por temas de querer estudiar y querer salir un poco del pueblo, volví a Madrid a vivir y ahora vivo aquí. Estudié la carrera de Educación Social en la Complutense, ahora mismo no ejerzo de ello, pero sí es cierto que he aprendido muchísimo y estoy muy orgullosa de haber estudiado lo que me gustaba. Cuando era pequeña siempre pensaba que quería ser de mayor veterinaria, era como mi sueño ser veterinaria, pero por cosas de la vida terminé por deshacerme de esa idea de la cabeza porque siempre que iba a un veterinario me mareaba, me desmayaba, soy muy aprensiva con todo lo que tenga que ver con la sangre y con todo eso, así que descarté la idea totalmente. Me gustan muchísimo los animales en general, pero bueno, si tengo que elegir de agua, me gusta muchísimo la horca, es mi animal favorito, favoritísimo de agua. Mi animal favorito de tierra es el guepardo y bueno, si tengo que elegir un animal doméstico, me quedo con el gato sin duda, me gustan muchísimo los gatos. Soy una persona bastante reservada y tímida cuando conozco a alguien de primeras, pero bueno, la verdad es que luego en confianza enseguida me suelto y estoy bastante loca. De hecho muchísima gente cuando me conoce la primera vez se piensa que soy bastante borde y que voy muy amígola, pero realmente no es así, yo simplemente pues no sé, me cuesta confiar en la gente, me cuesta soltarme, pero no es que tenga ningún problema con nadie. Yo no sé cuántas introducciones ha tenido este vídeo ya, porque se me ha parado la cámara como 500 veces, pero bueno, continuamos. Nunca he sido vegetariana del todo, pero sí es cierto que desde muy pequeña no estoy acostumbrada a comer mucha carne en casa y de hecho cada vez consumo menos la carne y no me apetece. Solamente cuando salgo fuera de casa o así, pero en mi casa casi nunca compro carne y estoy acostumbrada a eso y me encanta la verdad. Me encantan los niños y desde los 13 años he trabajado como canguro, cuidadora de niños, y bueno, la verdad es que es algo que siempre me va a encantar, tengo muy buena relación con ellos y no sé, me gusta muchísimo. Me considero feminista y en general activista contra todas las injusticias sociales. Desde pequeña siempre he sido muy madura y he pasado mucho tiempo con personas adultas y la verdad es que estoy acostumbrada a eso. Pero desde bien pequeña siempre participaba en, bueno, en todas las conversaciones, aunque no hablase mucho, pero siempre estaba ahí poniendo el oído y bueno, la verdad es que me ha ayudado un montón también a crecer como persona. Durante mi adolescencia, entre los 12 y los 16 años, estuve yendo todos los veranos, 5 años seguidos al mismo campamento y la verdad es que era lo mejor del año. Estaba deseando que llegase el verano para poderme ir de campamento y ver a todos mis amigos porque siempre repetíamos todos los años y estábamos deseando vernos. Y bueno, todavía conservo bastantes amistades y tengo contacto con muchos de ellos. Me gusta toda la comida, casi nunca he tenido problema con nada. En general me encanta comer verdura, carne, legumbres, todos. No tengo problema, como de todo y buena cantidad. Aunque bueno, mi madre siempre dice que como poco, pero yo creo que como bien, me lleno, estoy saciada y la verdad es que nunca he tenido problema con nada. Excepto con la calabaza. Nunca la he aguantado, desde bien pequeña la calabaza no, no, es que no la tragaba. Aunque bueno, voy haciendo el esfuerzo e intento probarla para tampoco quedarme con eso, pero es que ese sabor dulzón que tiene no puedo, lo siento. Mido unos 72, si no más, porque hace bastante tiempo que no me mido. Soy bastante alta, siempre he sido de las chicas más altas de mi clase y también con mis amigas, etcétera, siempre sacaba cabezas a todas. Nunca me ha gustado muchísimo hacer deporte, la verdad es que no me llama la atención, pero bueno, algo que sí me gusta mucho es nadar y en general el agua, es algo que me encanta. Durante cinco años más o menos, entre mi infancia y adolescencia, estuve haciendo clases de baile clásico, flamenco, moderno... Y bueno, la verdad es que siempre me ha gustado muchísimo bailar, es algo que me desinibía un montón. Y luego también me apunté un año y medio, casi dos, a baile aéreo que tiene que ver con subirse a las telas, trapecios, etcétera, pero bueno, no era muy buen año en eso. Según el horóscopo, mi signo del zodiaco es cáncer y la verdad es que me identifico bastante con mis signos, soy muy cáncer, en general me identifico mucho, sí. Y bueno, la verdad es que me gusta muchísimo todo este tema del horóscopo, de los signos, cuando conozco a una persona siempre le pregunto, ¿y tú qué signo eres? Como para ver si coincidimos en algo, para ver, yo qué sé. Me gusta todo este tema. Me gusta mucho cantar, canté durante varios años en el coro de mi pueblo y la verdad es que siempre me ha gustado un montón, pero soy muy tímida a la hora de cantar en público, eso no va conmigo. Pero bueno, cuando vine a Madrid a vivir también decidí apuntarme al coro de la facultad, estuve yendo cuatro años, me gusta muchísimo cantar. Pero ya digo que en mi casita, tranquila, sin nadie que me vea, o con un coro que me respalde, pues si acaso he suelto algún callo. Me pone súper nerviosa hablar por teléfono, no me gusta nada, es que no es lo mío. Yo prefiero mil veces contarte las cosas por un audio o escribírtelas, que hablar por teléfono, a no ser que tenga mucha confianza o lo que sea, pero en general no me gusta. Lo hago porque hay que hacerlo y hay que llamarse, pero no me gusta, es que no estoy cómoda. Me encanta editar vídeos, es algo que me transmite calma, me transmite paz, estoy yo tranquila con mi ordenador editando, es algo que me gusta muchísimo. En general todo lo audiovisual me gusta un montón y por eso me apetece formarme profesionalmente en esto, hacer algún curso que tenga que ver con ello. A ver si en algún futuro lo consigo. He estado un año de au pair en Suiza, seguramente habréis visto el vídeo, si no lo habéis visto os lo dejo por aquí, de mi experiencia en Suiza. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, diría yo, que me han enriquecido muchísimo, me ha ayudado a crecer un montón y la verdad estoy súper contenta de haber tomado la decisión de haberme ido. No me gusta nada tener notificaciones en rojo en el móvil, es como que me pone súper nerviosa ver el numerito ahí de que tengo que ver, el mensaje que tengo que ver. No, 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 no puedo. Siempre que veo notificaciones en rojo intento quitarlas cuanto antes porque encienden la pantalla y ver que tengo un montón de notificaciones me pone muy nerviosa, es que no puedo, me estresa. Me encanta, me encanta, me encanta Harry Potter, soy súper hiper mega fan de Harry Potter desde bien pequeñita y voy creciendo y no se me quita el fangirleo, no se me quita. O sea, siento que cada vez me gusta más y me emociono un montón cuando veo una película, aunque las haya visto 500 y 1000 veces, me sé los diálogos, pero me gusta todo lo que tenga que ver con Harry Potter, el merchandising, todo. No me gusta nada la violencia ni las situaciones de angustia, por ello también no me gustan nada tampoco las películas violentas, de tiros y todo eso, o sea, es que intento evitarlas lo máximo posible porque no me siento a gusto viendo esas películas. Yo es que soy totalmente antiviolencia, pacífica, total y no me gusta, no me siento a gusto viendo eso. Siguiendo con el cine, tampoco me gusta nada, nada, nada el cine de terror. Lo paso fatal, soy súper miedosa y no, no me gusta, es que hay que ganar de sufrir, de verdad, no. Mis series favoritas, aunque bueno, la verdad es que me gustan muchas otras, pero como top 3 sería Shameless, que si no la habéis visto tenéis que verla, además está a punto de acabar, no sé si no ha acabado ya, que yo todavía tengo que ver la última temporada, que no la he visto. Juego de Tronos, obviamente me flipa, es que me encanta, aunque todo el mundo tenga esta polémica de que ha terminado mal, a mí la verdad es que me gusta el final de Juego de Tronos, lo digo así bajito, por si acaso alguien me mata, pero me gusta, me gusta el final. Yo creo que es un final bueno y sin pasteleo y yo qué sé, muy real y me ha gustado, ya está. Esto si queréis lo comento en otro vídeo, pero me ha gustado. Y otra serie que me gusta muchísimo, española, es Vis a Vis, me gusta un montón. Es mejor que la versión estadounidense, sin duda, me encanta, es una pedazo de serie. Me considero una persona bastante indecisa, me tiro un año para decidir algo, no puedo, sobre todo si son dos cosas que me gustan mucho, es como no puedo, no sé elegir. Y además me cuesta bastante decir que no a la gente, si yo no quiero hacer algo o tal, me cuesta decir que no, porque bueno, me gusta contentar a todo el mundo y eso no es nada bueno. Nada, nada. Mis mejores amigos y amigas están repartidos y repartidas por un montón de puntos, ya sea fuera de España o dentro, pero estamos ahí repartidos y no nos vemos casi. Pero bueno, la verdad es que estamos en contacto, aunque no hablemos a diario, estamos ahí para todo y estoy también muy feliz de ver como cada uno y cada una coge su camino de vida, estoy muy feliz, me encanta, me alegro un montón por ellos. La verdad es que me emociona un montón pensar en el amor, en la amistad entre personas, no sé, la unión entre las personas, el cariño, eso, soy muy sensible, lloro con muchísima facilidad, por todo me emociono, que a mí no me gustaría ser tan sensible, pero es que no puedo, me emociono enseguida. Pero bueno, a pesar de ser sensible y de lágrima fácil, siempre o casi siempre estoy con una sonrisa, intento alegrar en general a la gente y estar feliz. Cuando tengo un problema, solamente me centro en la parte negativa, no en la positiva, y soy muy cabezota, no salgo de ahí, aunque me digan, hay la esto, hay lo aquello, soy muy cabezota, en general, soy muy cabezota. Diría que se me da bastante bien la cocina en general, pero sobre todo la repostería, y es algo que disfruto haciendo. Me gusta cocinar en general comida y eso, pero la repostería es algo que me encanta, que me relaja. Me puedo tirar ahí un tiempo haciendo lo que sea, una tarta, un postre, lo que sea, que me encanta, es que me flipa. Yo creo que me gusta tanto porque soy súper, hiper, mega golosa, me encanta el dulce, es que me gusta de todos los tipos, sabores, colores, todo ese dulce, me gusta. Soy muy, 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 muy puntual, prefiero llegar antes a los sitios, 15 minutos o lo que sea, a que alguien me esté esperando, eso me pone muy nerviosa, o sea, estar llegando a un sitio y veo que llego justa, que la otra persona me dice que está ahí, que va a llegar, y yo todavía no, me pongo muy nerviosa. Lo siento, pero no puedo. Así que intento lo máximo posible llegar, puntualísima o incluso antes. Me estreso y me frustro con muchísima facilidad, porque soy muy perfeccionista, entonces cuando algo me sale mal, me vengo abajo, o sea, es que totalmente, en lugar de pensar, ah, pues inténtalo otra vez, no sé qué, no, es que como no me salga, me vengo abajo, y eso es algo muy negativo, no puede ser así, porque no, porque no todo te puede salir bien en la vida, pero soy así. Necesito que todo salga perfecto. Adoro estar sola, necesito siempre un ratito, aunque sea el día, para estar sola, tranquila, haciendo lo que me gusta. Tiempo para mí es que lo necesito, o sea, es algo que necesito, y no entiendo a la gente que no puede estar sola en su vida. Yo necesito estar sola y además vivo sola y me encanta, es que es algo que disfruto muchísimo. Soy una persona que piensa todo muchísimo, lo calcula todo al milímetro, si tengo un plan, lo que sea, lo calculo todo o cualquier cosa, la calculo mucho al milímetro, pienso demasiado, a veces creo que me sale humo del cerebro y todo de tanto pensar. No paro de pensar, mi cabeza está en continuo pensamiento. Soy bastante reservada, ya lo he dicho antes, por lo tanto expreso poco mis sentimientos o mis pensamientos, es algo que me cuesta un montón. Necesito tener muchísima confianza con la persona, incluso a veces no es que necesite confianza, simplemente es que no estoy acostumbrada tampoco a expresarlo, entonces muchas veces me tienen que sacar las palabras así a la fuerza para que me exprese, porque soy de monosílabos muchas veces y no sé, aunque pienso mucho por dentro, pero luego me cuesta expresarlo en palabras. Soy muchísimo más de escuchar que de hablar yo, prefiero que me cuenten su vida, que me cuenten todo, a estar yo ahí hablando y contando. De hecho siempre que intervengo o lo que sea, intento hacerlo lo más rápido posible porque pienso que voy a aburrir a la persona. Siento que estoy aburriendo a otra persona con mis cosas y que, bueno, no sé, tengo esa sensación de que, bueno, prefiero escuchar, estoy más tranquila si escucho que si hablo yo. En general soy poco cariñosa físicamente, me cuesta expresar el cariño físicamente, aunque yo sienta muchísimo cariño por una persona, es como que el afecto y todo eso me cuesta expresarlo, tanto verbal como físicamente, es que, por ejemplo, decirte quiero me cuesta en general a la gente que quiero, me cuesta decirlo, pero no es que no quiera nadie, sino que tengo esa barrera ahí, soy así, de fría. Expreso mi cariño pues de otra manera, pero física y verbalmente, como a la gente le gustaría, pues no mucho. Odio que me toquen el ombligo, es que no, 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 tengo muchísima dientera con el ombligo en general, ver que alguien se toca el ombligo, que tiene un piercing, que lo que sea, y encima que me lo toquen a mí es que no puedo, o sea, me da muchísima dientera. No sé por qué, es súper raro desde pequeña, no me preguntes por qué, porque no lo sé, pero es así, no me gusta. Y bueno, gentecillas, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo las 50 cosas sobre mí, que, bueno, me habéis conocido un poquito más, soy un poco rara, la verdad, tengo mis cosillas así extrañas, pero bueno, creo que todo el mundo tenemos nuestras cosas, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo, esto realmente no es ni un 10% de lo que soy, así que nada, si te quieres quedar a ver más vídeos míos, a conocerme un poquito más, te invito a que lo hagas. Y nada, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a like, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos que están por llegar, y nos vemos la semana que viene o en el próximo vídeo con mucho, mucho, mucho más. ¡Besitos! 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 ¡Gracias!